Buenas tus mire dos, a un nuevo vídeo, bueno parece ser que cae Xbox Live en algunas regiones, no en todo el mundo, está dándose en todo el mundo como suele suceder otras veces como digo pues bueno, el soporte de Xbox pues ya ha tuiteado que están trabajando en ayudar a los usuarios que no pueden conectarse en ciertas regiones y que bueno, lo están intentando solucionar y demás en cuanto a down detector, pues bueno, si que es cierto que hay un número bastante elevado de usuarios que no pueden conectarse pero no llega a un nivel excesivamente alto, así que bueno, probable que tú sí que puedas conectarte, pero si no puedes es porque hay problemas en estos momentos básicamente si no podéis alguno de vosotros es por eso, que no funciona correctamente en estos momentos, así que bueno, no desesperéis y me imagino que esto lo irán arreglando a lo largo del día no creo que tarde mucho más de una hora o dos como mucho, así que bueno, veremos a ver qué es lo que va sucediendo y cómo avanza todo esto poco a poco así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao